¡Hola chicos chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este videoblog, este videoblog definitivamente tengo que hacerlo. He entrenado ya muchos años y me he dado cuenta de que en el gimnasio existen varios personajes, como en un videojuego. Entonces tengo que hacer esto para que ustedes mismos vean y se identifiquen lo que estoy hablando en este momento. Y a mí no me engañas, tú de seguro eres una de esas personas que están en el gimnasio. Estos personajes que te voy a dar a continuación, de seguro, de seguro se identifican contigo, incluso conmigo. Entonces prepárense para ver qué personaje de gimnasio eres tú y no seas esa persona de gimnasio. Al gimnasio se va a entrenar, entrenar y entrenar, como estos personajes. Tú de seguro has visto a la primera persona, la típica persona que le ves de día a noche en el gimnasio. ¿Qué convierte el gimnasio en un día de trabajo? Que siempre lo ves de ahí por horas y horas y horas. La típica persona que no puede faltar en el gimnasio. La persona que tiene celular cada momento, cada serie en el gimnasio, como esta. Sí, fíjate que o me fui al centro comercial. No, no, todo bien, claro. O tú tal vez que eres la persona que se hace fotos todo el día en el espejo y en el gimnasio, ¿verdad? O tú también, a mí no me engañas. Tal vez vas al gimnasio por ver soladas, chicas bonitas, ¿verdad? Y también a los típicos entrenadores en el gimnasio como este. ¿Entrenador? Dime, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo bien este ejercicio? A verás. Sí, 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 está bien, está bien. Pero, ¿qué pasa cuando viene una chica bonita y les pregunta acerca de los mismos temas que le preguntó el alumno anterior? ¿Entrenador? Sí, dime. ¿Me podría decir si estoy haciendo bien este ejercicio? A ver, a ver, ¿cuál ejercicio? Fíjate, estás muy mal. A ver, déjame ayudarte. Así, así, así. Pero lo más chistoso de todo es saber que hay personas que solo van al gimnasio o mienten que van al gimnasio solo para que pongan en el Facebook. O también la persona, la típica persona que va al gimnasio por primera vez y ya no vuelve nunca más. ¡Ah, qué buen entrenamiento! Volveré mañana. Y la persona de las muecas no puede faltar. No puede faltar aquella persona que hace unas muecas tan, pero tan increíbles en el gimnasio como esta. O el típico par de personas o también grupos de personas que solo van a hablar, hablar y hablar y no a entrenar. Entonces, no seamos uno de ellos. No, sí, pues fíjate que claro. Veníamos con las instalaciones. Me encantó, me encantó. Me gusta, me gusta, pantalla plana y todo eso. No, y cómo, y cómo, y cómo, ¿y cómo le gusta? Y yo también. Qué bien que estabas todo bien. Blah, 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 blah. Fíjate que me llamó a tocar un examen. Es la persona más popular de todas. La persona que trata de impresionar siempre en el gimnasio. No puede faltar aquella persona que mete toneladas, toneladas de peso y grita como que le estuviese, como que estuviese dando a luz. Estos tipos de personas parece que van a matar a alguien, ¿verdad? No puede faltar el típico ogre, el típico ogre en el gimnasio que intimida a todos. Y nunca falta aquel pobre, pobre miembro del gimnasio que se quede desmotivado por estas personas que se creen las grandotas y intimidan a estas personas. Exagero un poco, pero el hecho está en que no seamos este tipo de personas en el gimnasio. Que tratemos de impresionar a los demás, que gastemos tiempo hablando en el celular. Simplemente mi mensaje es que seas dedicado, dedicado, dedicado y si vas al gimnasio es para entrenar. Y para los instructores que cuiden mal a sus alumnos en el gimnasio, que no todos son chicas, chicas, chicas. Recuerden que hay un montón de alumnos en tu gimnasio que están haciendo la técnica mal, entrenando muy mal y esperan por tu ayuda. Espero que te haya gustado este video, blog express y nos vemos en el siguiente. Soy Jero y mantente en formar.